¿Ya? Sí. Bueno, estamos acá en un nuevo programa del caldo de pata. Esta vez no tenemos caldo de pata sobre la mesa. No hay café, no hay té, no hay nada. No hay nada, güey. No hay nada. Estamos en la zona cero. Así que acá no tenemos el caldo de pata, güey. Pero hoy día tenemos un buen amigo, Claudio Narea, con el cual venimos a conversar. Claudio. ¿Cómo va? Queremos conversar contigo de temas más bien espontáneos. Ya. ¿Cómo va para ti como persona, aparte como músico, esto que está pasando acá en Chile? Bueno, esto que está pasando, la crisis o el estallido social. Desde el primer día fue angustiante. Ha tenido momentos donde he pasado por distintos momentos. De angustia, de temor, también de entusiasmo. Y ahora estoy como decepcionado, finalmente, no del movimiento, sino de las respuestas de las autoridades. Claro, que no dicen nada. No dicen nada. O sea, en realidad, no le interesa nada. No le interesa nada. Y eso me parece brunguante. Pero ya me decepcioné. Y estoy pensando simplemente en si tendremos la capacidad de aguantarnos dos años más. Oye, Claudio, entonces se podría decir de que lo que dice el tema, por ejemplo, rico al país, es un claro alusión de lo que está diciendo hoy día la gente en la calle, ¿no? Sí, pues, esa nación es del 2006. Del 2006. La hice el 2005, salió el 2006 y cuando la fui a promocionar me preguntaba. Oye, pero esto es como raro, ¿no? De una nación protesta en esta época. Claro. ¿Por qué? Atemporal, te decías. Atemporal, digamos de los 80. Ya pasó. Ya pasó esa época. Entonces estábamos, ya llevábamos un buen rato de democracia, unos 15 años por lo menos, y yo ya sentía que la casa no iba bien. Entonces, claro, hice esa canción rabiosa porque ya estaba aburrido de esta democracia. No pasaba nada en la democracia. Cuando estábamos en los años 80 yo pensaba realmente que había un gran cambio porque obviamente no iba a estar Pinochet, iba a estar, bueno, se quedó un buen rato más Pinochet en escena, pero a esa altura ya habíamos visto que los gobernantes se daban saludos entre ellos y mejoras para ellos. La puerta cerrada, la cocina, como le he dicho. Claro. Así que había una decepción. Oye, ¿te acordás de algunas frases que a ti te marquen ahora del Rico el País para este Chile actual? A ver, dice Rico el País sin democracia, mandan los de siempre, de eso se trata, lo que hinchamos ni cortamos, solo tragamos. Solo tragamos. Oye, y que ahora, bueno, estáis tocando caleta tú con el Miguel. Estamos tocando, sí. Y con la banda, porque no solo tú y el Miguel, sino que... Claro, tocamos una banda de amigos que en realidad eran mi banda, ellos eran los que tocaban conmigo. ¿Los Profetas o la tuya personal? Sí, pero gracias a Profetas era otra banda, esta otra banda que se llama Los Indicados. ¿Ya? Y el Miguel se sumó. Eso fue lo que dio forma a estos recesos públicos. Oye, y ahí con eso que han estado tocando, ¿cómo hay sentido la percepción de la gente ahora? ¿La recepción de la gente está bien? O sea, mira, obviamente la banda original no es, no es, no son los prisioneros. Por eso la pusimos, los prisioneros no eran de Itapia. Claro. Y lo que podemos hacer hoy día es, bueno, nosotros estuvimos, fuimos parte de Los Prisioneros. Fuimos, estuvimos en los años 80, estuvimos desde los comienzos, antes de saber tocar, ya éramos parte del grupo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. Todavía no pasa nada con Manolo. Bueno, entonces, ahora estoy volviendo a tocar lo que... Estamos tocando esas canciones y la gente responde súper bien. ¿Sabe? Obviamente la gente sabe que no somos los mismos los que éramos, pero hoy día lo mejor que podemos hacer es seguir tocando esas canciones. Oye, pasando a otros temas. Para ti, en lo personal, ¿qué tal veía este homenaje que te hace prácticamente un homenaje en vida, que es un poco casual que pase? Por ejemplo, en el Museo de la Cielo Abierta San Miguel, en ese gran mural. Eso ya lleva muchos años. ¿Pero a ti qué te pasa con eso? Bueno, aparte que no me parezco mucho yo y que ninguno se parece mucho, la idea es buena, la idea es bonita de recordarnos. Eso está muy cerca de la casa de mi papá. ¿Sí? Sí, pero yo, pero obviamente no nos parecemos mucho. Pero está al imaginario. Está al imaginario, sí, es bonito eso, eso me encanta. Ahora, está cerca de la casa de mi papá, yo paso siempre por mí. ¿Y a ti? A mí mi papá viene a una cuadra o un poco más. ¿Cuándo pasaste la primera vez por ahí lo viste que dijiste? ¿Tuviste que parar? No, qué alucinado, sí. Pasaba con mi hija cuando mi hija estaba, Elisa, estaba chiquitita, pasaba por ahí, nos quedábamos mirando. Y me sacaba fotos ahí, no las subía a ningún lado. ¿Y sube las fotos? Tengo una foto ahí, sí. ¿Y sube las? Igual para mí era raro, porque en el fondo, que no me cachen que me esté sacando una foto de la, obvio. Ah, igual, no más, sí. Era como raro. Eso ya hay que dejarlo, que piensen lo que quieran. Tengo mi foto ahí en el museo. Oye, el otro, con esto, uniéndolo al museo. Hoy día en la calle se ha visto de que, por ejemplo, aquí mismo hay hartos rayados, y hay grafitis muy de buena calidad, pero otros que son de denuncia, supuestamente. ¿A ti qué te pasa con el arte callejero que hay hoy día? Hay de todo, hay de todo, y hay cosas muy buenas, y hay cosas que simplemente a lo mejor no son, digamos, bonitas de ver, pero los textos son buenos, te llevan a algo, eso me parece bien. A otras cosas son preciosas, hay de todo. Acá estamos tan súper rayados, basta de abuso. Dice algo. Suelten las lucas. Chile despertó. ¿Qué más? No al TPP11. Que nos caga todos. Sí. Pero claro, en realidad lo que se ve aquí es, las balas no se devuelven solas. No se devuelven solas, ataca. ¿Qué? No entiendo nada. Ataca, que hay que organizarse finalmente, dice la gente. O sea, es más o menos parecido a lo que pasaba en los 80, ¿no? Un llamado a organizarse, a rejuntarse, a remirarse. Creo que, a ver, en los 80. Vuelvete para allá, vuélvete para allá. En los 80 estaba Pitochet. ¿Ya? Y era el enemigo claro. Claro. Ahora que era el chef, es su séquito. Y claro, en los años que vivimos, ha sido un enemigo difuso hasta ahora. Hasta ahora. Ahora está clarísimo que el gobierno no es amigo del pueblo. El gobierno, o sea, si él nos declaró la guerra, yo creo que lo dijo consciente. Lo dijo consciente. Consciente. Es un golpe al corazón eso. Sí, yo ese día dije, se cubrió todo. Claro. Y él, estamos en guerra. Y salía con puro músico al lado. O sea, era volver a Pinochet. De hecho, yo creo que está bien que se entienda más clara la cosa hoy día. Hoy día, efectivamente, el gobierno declaró la guerra. Y esa guerra, aunque no, aparentemente después, se refractó. Claro. Entre comillas. Yo creo, claro, yo creo que sigue su actitud de guerra, porque finalmente no ha cedido un milímetro de su posición. Claro. No, no, no sé. Y eso, eso no es nuestro amigo. El gobierno no es nuestro amigo. Para nada. Eso queda claro. Sí. Y lo malo también, la otra cosa que queda claro estos días es que no tenemos ni ejército ni policía. Es una policía de la derecha y no es un ejército de la derecha. Que está al servicio de lo que ellos digan. Y eso me parece súper lamentable. Súper lamentable y ojalá que no hagan más paradas milínicas, hueonas, porque son un abuso impermanente. Oye, entonces sumémonos también, como ciudadanos y también como músicos, a lo que han llamado mucha gente hoy día las movilizaciones. Que tampoco en los colegios se vuelva a conmemorar el día del carabinero, ninguna de esas cosas. Sí, yo creo que esas cosas, claro, yo creo que son... Se lo cambió, pero lo cambio. Lo que pasa es que ese día, cuando pasó todo esto, yo dije, vuelta, atrás, vuelta. O sea, estos 30 años habían servido para que nosotros dijéramos, puede ser que sí, aquí en adelante, sí seamos un país, digamos, para todo. No, o sea, volvieron muy rápidamente, volvió todo atrás. Y eso fue una gran decepción. Yo nunca fui ferviente admirador de los militares, pero de alguna forma retrocedió todo en esta situación con Piñera, el mal manejo de Piñera. Oye, tú estuviste, volviendo ya de los temas coyunturales a los temas necesarios, tú fuiste uno de los iniciadores de un movimiento rockero en algún momento de esta historia, donde se luchaba por los derechos también del rock. Hoy día que ves la ATR, ahora que ves que hay muchas bandas nuevas y que estás pasando igual en los sonidos, ¿cuál es tu mensaje, tu recado y cuál es tu percepción de la escena nueva de la música chilena? O sea, hoy día hay mucho, es que ha cambiado mucho el tiempo las cosas. Entonces, en los años 80 cuando empezamos no había dónde grabar, dónde conseguir instrumentos, no había cómo estudiar los instrumentos. O sea, hoy día, gracias a todo esto que ha pasado, incluso a YouTube, hay grandes músicos, hay grandes vocalistas, hay grandes propuestas musicales. O sea, yo creo que hay mucho avance y eso está bueno. Ahora, lo malo está en que los canales de distribución de esa música son pobres. Todavía el hecho de subir un tema a Spotify no garantiza que alguien te vaya a escuchar. Entonces, eso es lo fome que pasa, pero bueno, al menos hay mucha gente valiosa haciendo música. Eso. Eso. Oye, y aprovechar lo máximo posible. Un minuto queda. Un minuto. Hay un video que es prácticamente un video que es en la memoria colectiva, que la gente dice, oh, y esto es de culto, que es los prisioneros en Patio Plum. Ah, sí. ¿Cómo recordás tú ese prisionero en Patio Plum buscando al Manolo y todas esas historias? Bueno, es que eso fue la invitación de un prisionero mío. ¿Ya? Prisionero mío que hacía la marimetra. Él hacía el Sergio Helcouris, hacía la marimetra y lo entitó. Y, bueno, me parece, cosas que yo había olvidado con el tiempo, de repente la gente lo empieza a compartir y se ve como un bonito gesto nuestro de participar. Y en ese tiempo no estábamos tan censurados, porque ya podíamos aparecer en programas como ese. No aparecíamos en los programas realmente importantes, los que teníamos en Las Lucas, ahí no estábamos. ¿Ya? O sea, Martes 13, todos esos programas, digamos, donde se le pagaba al artista, donde te ponían, te ponían, digamos, en una buena posición. Pero sí estábamos en programas como ese, Patio Plum. ¿Y tú recuerdas ahora que eso vuelva a reflotar? Siempre reflota, en realidad, a esta altura. Ya desde que apareció en YouTube, está permanentemente reflotando. Y me gusta, o sea, son los comienzos. Eso había sido el año 86. Para terminar, porque nos dice ahí nuestro productor Salvador, de tan solo 12 años, nos dice que ya estamos en el tiempo. Estamos, estamos, corte, corte. ¿Cuál es tu último mensaje para el Chile actual? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que... Como persona. Yo no quiero dar mensajes a sin mensajes, sino que quiero decir cómo lo tomo yo. Sí. Yo, de este momento, estoy decepcionado de la actitud del gobierno, entusiasmado por lo que la gente está despertando, digamos. Pero creo que hay que armarse de paciencia. Y que creo que... Y es más, la unidad de izquierda. Yo creo que una propuesta, y lo voy a decir, a lo mejor tú estás en desacuerdo, pero cuando vi que había una gente que quería decir ya, constitución, yo pensé que podríamos haber dicho, a ver, veamos, leamos la cosa. Tal vez sí, pero cambiemos esto, esto. O sea, en vez de negar absolutamente esa posibilidad, haber pescado y haber dicho, arreglémosla. Porque a lo mejor necesitamos mucho más unidad que división. Yo creo que la idea de hacer una nueva constitución, que es lo que también necesitamos, es buena. Pero ¿dónde agarramos si no hay líderes hoy día? No hay gente que sea creíble. Entonces, me parece que hay cosas que mejoran la unidad de la izquierda, que es dificilísimo. Pero tenemos que hacerlo. Chile está debatiendo hoy día. Sí. ¿Narea está por una nueva constitución? Sí. Para que quede claro. Sí, quiero una nueva constitución. ¿Asamblea Constituyente? Sí. ¿Plutinacional? Sí. ¿Sí? ¿Y la paridad de género? También. Ya, entonces estamos. Estamos. ¿Narea está? Tengo una pareja, esposa, que es feminista, así, terrible feminista, así que yo la apoya. Bacana. Son temas ya resueltos. Oye, gracias Claudio por esta entrevista para el caldo de patas. Eso. Es así distendido, yo creo que muy poco. Caldo de patas. Sí. Muy pocos te preguntan así por cosas personales, ¿cierto? Sí. Todos te preguntan por el mito musical, ¿no? No, no tengo idea. Preguntan a veces cosas interesantes, pero está buena la entrevista de caldo de patas. Caldo de patas. Ya. Nos vemos en algún próximo capítulo con cualquier otro compañero o compañera. Y hoy día con Claudio Narea aquí en el parque, en una actividad. Esta es una actividad de vecino y vecina donde están diciendo no más lagrimógenas. Así que atentos ustedes porque no queremos más represión policial en ningún lado de Chile. Eso. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau. 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 Chau.